...de la mañana, 10 en punto, tal como se había anunciado, operativo, o simulato de carácter binacional donde los miembros, es decir, el cuerpo de bomberos, equipo de rescate, se movilizan de alguna forma diestra con lo que es, ustedes escuchan el movimiento de audio de parte de las ambulancias y todo lo que representa a la habilidad y la destreza de estos hombres que se exponen al viento y aquí en el cuerpo de bomberos, están muy atentos, llevando a efecto su trabajo, su labor, a fin de rescatar a quienes aún todavía, en este simulato, puede, puede dejar de manifiesto signos de bien calidad de herido ...ha sido evacuado de la parte superior de este distrito, en calidad de rescatistas, llegan inmediatamente para auxiliar a la persona que se encuentra atendido en el piso en estos momentos en el templete cívico, lado peruano ...se prepara desde otro extremo, una siguiente evacuación, otra persona, probablemente en calidad de herido ...viene sosteniéndose a través de un cable, al parecer no hay ...la respuesta técnica, se quedó en pleno, en plena altura, que está flotando, viene lentamente ...ya está en la altura de la superficie ...los rescatistas inmediatamente toman acciones ...para aplicar los procedimientos que requieren, brindarle el auxilio a una persona actuando... ...se encuentra bajo esta exigente situación ...está dado a una inagunancia, ante la presencia de la Policía Nacional, esto ha generado una enorme expectativa ...es inusual, y todo esto ya es parte de las eleversiones de uno al vigésimo aniversario de la firma del acuerdo de paz ...es el simulacro que se había anunciado, tanto se está dando en el suelo peruano como también en el territorio nacional ...luego nosotros orientaremos rápidamente algunas instituciones educativas para poder cubrir detalles y pormenores de lo que está sucediendo en Perú ...el turista en estos momentos ágil y diestramente desciende con todo éxito ...se mueve, se moviliza, se desplaza al interior de esta plaza mayor, pequeña, pero hoy se ha convertido en centro de atracción de diversos sectores de la comunidad ...todo se ha paralizado y la expectativa se ha concentrado en el movimiento de hoy quienes han constituido en el rostro de los rescatistas ...estamos participando en este simulacro binacional entre la república hermana de Ecuador y el Perú ...a fin de crear una comunidad con capacidad resiliente para poder soportar los debates de la naturaleza que en cualquier momento los pueden sorprender ...¿cuánto tiempo se prepararon para esta demostración? ...el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo constante, una preparación constante que tiene la misión la Policía Nacional de Perú ...para poder brindar ayuda no solamente dentro de nuestro suelo patrio, sino también en el lugar donde el comando institucional y los mismos armados nos soliciten ...ahora, de aquí para adelante, ¿qué? ¿con esta poderosa capacidad? ...lo que aún la misión no ha culminado recién inicia, porque vamos a ir fortaleciendo capacidad operativa ...no solamente a nivel de la Policía Nacional de Perú, sino también hermanados con otras instituciones de primera respuesta de Perú ...a fin de brindar un trabajo eficiente ante cualquier situación adversa que azote esta región de Perú y a nuestros hermanos del Ecuador para poder ayudarles